Muchas veces te lo he dicho, que yo te necesito, que si no estás conmigo, se acerca mi final, que es muy larga tu ausencia, que mis noches son eternas, esperando que amanezca, para ver que tú no estás. Cada vez que voy al parque, y las parejas se besan, me parece que estás cerca, y te veo regresar, con envidia a los amantes, cuando los veo felices, pero yo sigo tan triste, que solo pienso en llorar. Y fueron pasándome seis semanas, y esperando a ver si algún día tú me llamas, tocando guitarra, me puse a beber, y fueron quedando botellas vacías, y entonces pasó lo que me suponía, me quedé dormido y contigo soñé. Dos de la mano fuimos caminando, y de la multitud nos fuimos alejando, llegando hasta el cuarto de un viejo motel. Y cuando te estabas quitando la ropa, se me resbaló de mi mano la copa, y fue triste el momento en que me desperté. Regresa conmigo, que te necesito, mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor. Regresa conmigo, regresa conmigo, te estoy esperando, ya no te demores, regresa mi amor. El tiempo sigue pasando, y yo estoy igual de triste, y tu foto que brillaba, con mis besos la borré, esperando que me llames, y me digas que regresas, y llorando de tristeza, porque no te puedo ver. A veces cierro mis ojos, y pienso que tú estés cerca, y hasta creo que me llamas, diciendo voy a volver. Y me lleno la cabeza, de ilusión y fantasías, entonces sigo soñando, lo que nunca podrá ser. Y siguen pasando meses y semanas, y esperando a ver, si algún día tú me llamas, tocando guitarra, me pongo a beber. Y siguen quedando botellas vacías, y algunas canciones, y así melodía, y mi corazón grita, que te quiere ver. Y siguen mi vida, al borde de un abismo, pensando que tú eres, mi bello espejismo, ya me falta poco, para enloquecer. Regresa conmigo, que te necesito, mi alma te llama, y el grito que brota, es de puro dolor. Regresa conmigo, te estoy esperando, ya no te demores, regresa mi amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video